Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. En el video de hoy te voy a mostrar tres aplicaciones web que son indispensables para todo creador de contenido. En más de una ocasión, estas aplicaciones me salvaron el trabajo por poder trabajar y hacer todo a distancia con solamente una cuenta registrada o a veces sin nada de eso y puedes trabajar en cualquier computadora siempre y cuando tenga internet y tengas un navegador basado en Chrome. Con estas aplicaciones vas a poder crear tu música, editar tus imágenes e incluso hacer videos y todo sin descargar absolutamente nada. Así es que vamos que te muestro estas tres aplicaciones web para creador de contenidos. ¡Vamos! Vamos a empezar con el lado de la música. Vamos a pensar en un programa secuenciador, en algo para editar audio, para grabar el micrófono, la voz de tus videos, para agregar efectos, para hacer instrumentales y para tener toda una librería de sonidos totalmente gratuita que puedes utilizar en tus tracks, en tus pistas o en tus videos directamente. Y estoy hablando de BandLab. BandLab es como una especie de red social donde tiene muchísimas cosas para músicos como contactarte con algunos músicos, tienes la posibilidad de masterizar tus pistas, pero entre otras cosas también tiene un Do, un secuenciador en el que vas a poder grabar audio, editarlo, vas a poder trabajar con instrumentos virtuales y efectos que trae incluido el programa y vas a poder hacer toda una canción con estos accesorios, con estas herramientas. Pero no solo eso, también trae una gran librería de samples, de loops, de beats, de todo para que puedas agarrar eso y empezar a maquetear tu música con estos loops, con estos sonidos. Es bastante interesante porque tiene una gran variedad de sonidos que, bueno, eventualmente, si te gustan los sonidos pero no te gusta el secuenciador, el Do, pues lo puedes descargar para usar ya sea en Pro Tools, en Ableton, en Reaper, en cualquier otro programa de grabación. Pero concentrándonos en lo que es su aplicación web, pues vas a poder agarrar todas estas herramientas y todos estos medios para poder crear tu música, exportarla, compartirla en la comunidad o descargarla para que puedas subirla a otras plataformas o llevarlas a otro estudio. Lo interesante de BandLab es que como tienes que iniciar con una cuenta y, bueno, todos los usuarios tienen que iniciar con una cuenta, tú puedes compartir tus proyectos con otros músicos para que ellos continúen tu trabajo a distancia. No tienes que estar ni siquiera en la misma ciudad con el guitarrista, con el baterista, con el bajista, solamente les escribes y les dices, wow, me gustaría que agregues algo en este proyecto y todos pueden abrir y todos pueden editar ese proyecto. Vamos, que es como una especie de documento de Google compartido. Te voy a dejar el link aquí en la descripción para que pruebes este programa que es totalmente gratuito, esta aplicación, te registras y vas a ver que tienes muchísimas cosas bastante buenas para trabajar aquí. Incluso te voy a dejar aquí mi usuario en BandLab para que me sigas y escuches la música que ya fui haciendo en esta plataforma. Pero toda canción bonita que hagamos para compartir, para subir a Spotify, para subir a videos, etc, 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 necesita una buena imagen, una buena cover, un buen cuadradito ahí con letras y colores y nuestra foto, pues para que se enteren que es nuestra música. Para eso vamos a necesitar un editor de imagen. Y en este caso, Fotopia, Fotopia, Utopia, Fotopia es una aplicación web que te ayuda a editar tus imágenes e incluso es muy similar a Photoshop. De hecho, Fotopia es el programa que yo utilizo muchas veces para hacer las miniaturas de mis videos en YouTube y para hacer la mayoría de mis proyectos visuales de imagen. Te permite trabajar con capas, agregar efectos, borrar, restaurar, etc. Todo lo que puedes hacer o la mayoría de las cosas que puedes hacer en Photoshop las puedes hacer aquí. Puedes guardar tus proyectos para después luego abrirlos en otro momento y seguir trabajándolos o directamente puedes exportar a algún sistema de imagen como PNG, JPG, etc, etc, etc. Realmente es muy bueno lo que puedes hacer con Fotopia, así es que te voy a dejar también el link a esta aplicación para que ingreses y veas todo lo que puedes hacer porque no necesitas ni siquiera registrarte. Vas al link y directamente ya tienes un proyecto nuevo para trabajar. Pero dentro de la triología del multimedia lo que necesitas, aparte de un editor de audio, de un editor de imagen, pues es un editor de video. Y en este caso CapCut tiene una aplicación de editor de video totalmente gratuito en la web. Si te registras pues vas a poder guardar tus proyectos y vas a poder compartirlos y exportarlos en redes sociales como TikTok y Instagram. Pero lo más importante es que puedes agarrar tus clips de video, subirlos aquí a la plataforma y editarlos como si fuera cualquier otro editor de video. Tiene transiciones, tiene capas, puedes trabajar en varios videos con varios canales, puedes retocar el color, hacer máscaras y un sinfín de herramientas básicas más lo puedes hacer con CapCut. Luego puedes exportar ese video y descargarlo para subirlo o tenerlo en tu equipo. Yo creo que CapCut es una de las aplicaciones web más versátiles porque aparte de utilizarlo en la web, lo puedes utilizar en los teléfonos, puedes descargar la aplicación y también lo puedes utilizar en PC. De hecho, me gustó tanto la aplicación web de este programa que lo descargué y lo tengo como editor de video principal en mi computadora. Y justamente es el editor con el que estoy trabajando para hacer estos videos. Así que, ¿qué te pareció una de estas tres aplicaciones web para empezar en el mundo de la creación de multimedia? ¿Verdad que están buenas? Y son todas gratuitas. Voy a dejar el link de todas estas aplicaciones aquí abajo en la descripción del video. Y ya sabes, si te gustó el video, por favor compártelo, dale like, comenta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te llegue una cada que suba un video nuevo porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Te dejo mis redes sociales y si recién estás empezando en el mundo de la producción musical, pues déjame decirte que tengo clases virtuales para poder enseñarte a navegar por el medio de todo este mundo y obtener resultados realmente profesionales. Tanto para la producción como para el tocar en vivo. Así que bueno, sin más nada que decir, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Escudero y será hasta la próxima. Chau, chau.